eso es de puerco y eso es de cagua mira tu esta mira en verdad el crouching high push le gana entonces ahora lamentablemente tienen que ver este match digo lamentablemente porque son dos panas eso nunca pega verlo pero pues como quiera son dos buenos jugadores y se van a ver en la cara ahora mismo como buenos amigos se van a ver en la cara ahora mismo se van a ver estos dos tipos hoyo contra dvx vamos a buscar a dvx por aquí que es od od dvx contra contra donde esta hoyo por favor dame hoyo hoyo miran esos tipos en esos tipos los dos tienen gorras negras miren ese tipo el odi ya seco con un dinosaurio jajajaja ok esto es lo que pega ahora mismo dvx contra dinosaurio dinosaurio tienes que escoger la tabla de los dinosaurios digo tú tienes que coger la tabla de los dinosaurios dicen por aquí que lo que pega es el dinosaurio el dinosaurio bueno gente en estos días Puerto Rico está en sequía así que podemos ver que eso se refleja también en 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 los juegos de pelea así que por favor quiero ver un poquito más de sequía esta vez mira eso es eso es tremendo ejemplo de lo que es sequía high punch o high kick dan magna dos botones vamos aquí un poquito agresivo este match es una porquería porque zagat va a estar se supone que zagat gana como como 8-2 este match verdad 8-2 este match no zagat contra zagif 7-3 pero ya 6-4 bueno me están diciendo otra cosa el maestro mono aquí me está diciendo otra cosa pero lo que está pegando es el dinosaurio aquí lo que pega es el tigre tigre o el dinosaurio no sé qué es lo que pega más entra esas entradas lindas hermanos esos alcohol lindos me gustan ok 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 wow wow esas distancias que son super malas para sangif están informando que este match antes era bueno cuando yo jugaba antes este match era 8-2 después cambió a 7-3 no era 7-3 era 7-3 era 7-3 según mono y ahora cambió a 6-4 y ahora cambió a 6-4 así que siempre se puede siempre se puede entonces eso no pegó ese fue el bonchan ultraseco cuando hicimos John pija el tigre aquí están hablando de sequía todavía espérate que estos dos de red mono acaba de decirle a Didx que haga ultraseco como él hizo en su mancha anterior así que yo le haría caso tú le harías caso si lo pegó pegó el cagua entonces aquí esto es una veladera botones que consta que aquí no hay collusion los dos tienen una cara aquí de que se quieren meter las manos los dos me tienen cara aquí que se quieren meter las manos todavía está en un análisis profundo aquí del macho análisis profundo el ojo del tigre yantra 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 camilla es acá ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí Dinosaurio? Dinosaurio lo que está pegando aquí Dinosaurio lo que está pasando 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 aquí Estamos aquí en el top 16 Estamos viendo el viaje de Street Fighter El Tigre contra el Juso Bionico Eso es lo que estamos viendo ahora mismo Jumping a'urt ¿Qué es esto? ¡E lighting el V Teenage? ¡Ultra Alariat! Eso fue master Dinosaurio la que vas a pegar ya eso fue jordan contra yuta oiste divié jordan contra yuta eso fue algo así cada vez que se jugaron se meten un fuetazo todos los cantazos son bien secos es como que un cuarto de vida un buche de sangre ahí de que se di bien duro verdad que este macho es san juan ahora mismo el set up el set up el dinosaurio dándose fuetazo en el pecho el t-rex el t-rex el t-rex